¡Ja, ja, 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 ja! Aprendamos formas. ¿Qué forma es esta? Círculo. ¿Qué forma es ésta? Cuadrado. ¿Qué forma es ésta? Triángulo. ¿Qué forma es ésta? Rectángulo. ¿Qué forma es ésta? Oval. ¿Qué forma es ésta? Diamante. ¿Qué forma es ésta? Corazón. ¿Qué forma es ésta? Hexágono. ¿Qué forma es ésta? Estrella. ¿Qué forma es ésta? Pentágono. ¿Qué forma es ésta? Rombo. ¿Qué forma es ésta? Trapezoide. Trapezoide. ¿Qué forma es ésta? Octágono. ¿Qué forma es ésta? Octágono. 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 ¡Gracias!